Hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay en State of Decay. He cambiado de superviviente, casi siempre tienes que cambiar porque se van cansando. Como veis en el minimapa tengo ese de al frente, esa zona del frente de ese edificio, es un tipo McDonald's. En nuestra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Es esto, un puesto avanzada, exacto, un puesto avanzada. Ahora, me gustaría quitar los que tengo en la otra base, porque en la otra base creo que ya no existe más, pero sin embargo, posible un lanzamiento de base, ¿veis? Pero me gustaría hacerlos por aquí. Entonces seguramente destruya uno de aquellos después y lo ponga por este lado. Tengo creado aquí, se está haciendo todavía, la torre de vigilancia. Tengo creadas un almacenamiento, las habitaciones. ¿Esto qué es? Intentar conservar comida, ¿sí? Sí, sí, una hora y media. Y aquí que cocinen comida. Una gran comida. Por cierto, se me ha muerto una persona, tal Daniel. Vamos a subir esto. Tengo dos parking delante y dos del lado, que no los he visto. A ver, los que están del lado estarían por aquí. Ah, aquí están. ¿No? Dice dos parking. O sea, que este sería uno. Uy. Vamos a limpiar un poco. Venga, compi. Ah, está peleando, ¿eh? Uy, se lo están comiendo. No, 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 no. Buena idea. Come, come, come. Este nunca lo he sacado solo, con lo que veo. Ah. Ah. Ya me voy a ayudarte. Bien. Uh, estaba viendo lo de los parking. Ah, hay dos aquí. Ok. Vente, vamos. Y hay que buscar más cosas, más recursos y todo eso. ¿Te vienes? Ok. Aquí tenemos un coche que se estará reparando. Nos metimos en un lío. Ey, la torre de vigilancia está lista. Ahí está. Ok, la podemos subir. A ver. La podemos subir de nivel. Ey, aquí está. Francotirador, que nos cuide. Vente. Vamos a empezar a buscar recursos. Este es un sitio. Y... Y lo ponemos como puesto de avanzada. Vamos a rodear la base de puestos de avanzada. Son duros. Ahora sí. Ok. Venga, sepa. Cobarde. ¿Qué hace este gordo? ¿Qué hace este gordo? Es una mayor limpieza, ¿sí? Ok. Puesto de avanzada. ¿No es ahora? Continúa. Compa. No te quedes fuera. Vente. Vente. Vente, que me tienes que ayudar. ¿Dónde está peleando? Ok, aquí tienes que cuidarte mucho las espaldas. Hay muchos zombies. Eso me gusta, que no sea un juego fácil. No es fácil, siempre tienes problemas. Ok, siempre hay algo que hacer. Eso está bastante bien, eso me gusta. Pero por lo que veo, hay gasolina aquí. Aquí... a ver... ¿Sí? ¿Está locked down? Ok, yo quisiera hacerlo... O la base, pero no me dejó. Puesto avanzada, perdón. Aquí. Muy grande. ¿Estás seguro que quieres entrar con esto? Sí, sí, sí. Sí. Díganle a la ganga que estamos construyendo una puesta aquí. Vamos. ¿Ves? Así tenemos varios puestos avanzados. Unos cercanos. Sube. Y uno que lo vamos a hacer más lejos ahora. Y esta ciudad está bastante chula. Aquí puedo entrar. No. Así no. Así no. Así no. Tiene que subir por la escalera. No se puede. Ok. Vamos a... A buscar. Me está mandando aquí. No. Me está mandando a subir. Escala. Echa un vistazo desde arriba. Espero que haya un superviviente. No. Vamos aquí. Primero. Todo recto. Así que... Vamos. Ok. Y luego buscamos supervivientes. Porque necesitamos más. Me dice que me suba aquí. Allí. Vale. Vamos a dejar esto listo. Para la escapada. Y se tiene que entrar por este lado. Toma. Toma. Y toma. Y toma. Y toma. Vamos. Ok. Vamos a subir. Rápido. Rápido. Bueno, señores. Estamos ya... ¿Cómo se puede decir? Bien establecidos en la nueva base. Y estamos ya en la ciudad. Uy. Tengo la... La... La gorra manchada de sangre. Ya estamos establecidos en la ciudad de Marshall. Ok. Empezar a buscar. Porque todo es nuevo aquí. En este pueblo. Y buscar luego los recursos. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la... Una casa? Casa. ¿Dónde está los... Lo de los militares? Departamento de bomberos. Ok. Uy. Todo por descubrir. Qué bueno. Este es el de policía. Ajá. Pues ahí vamos a ir mucho. Qué bueno, de verdad. Bueno, si te gusta, ya sabes, dale like, coméntalo, compártelo. Espero que sea de tu agrado. Y si eres nuevo, pues suscríbete. Dale a la campanita. Para que te avise cada vez que yo hago un gameplay. Por ahora no puedo hacer directos. Porque lo he intentado. Pero no tengo fibra óptica. Y se me complica mucho. Entonces para hacer algo de muy baja calidad. Prefiero esperar. Así que... Pronto, pronto haré directos. Porque pronto me pondrá la fibra óptica. Solo que donde yo vivo no hay aún. Entonces tengo que esperar que la ponga. Y según lo que me han dicho, puede ser rápido. O sea, que la ponga en este pueblo. Porque ya hay algunas calles que no tienen. Pero la mía no. Así que pronto. Sí, un freak. Sí, un freak. Vamos. Y esperando el nuevo juego. El State of the K2. Me gustaría que saliese alguno cooperativo. Porque este es un juegazo. El cooperativo va a ser una pasada. Me faltan algunas cosas todavía. ¡Ah, ya! Bueno, vámonos. ¡Qué bueno! Vamos, abajo. ¿Qué haces aquí? Hombre, de verdad. Vamos. 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 No veas que sigue arriba. ¿Sigues arriba? ¿Cuál es la situación en la casa? Hay un problema con la infirmaria. Sé que queríamos hacer algunas mejoras. Pero perdonamos algunas cosas. Podemos detenerlo. O encontrar otra manera. Pero... Sería más rápido si hicieras un pequeño viaje. A ver... Yo quisiera hacer... Ok, buenas. No centro más de avanzada. Esperamos, a ver si la podemos rozar. Uy, no. Uy. ¡Ayjá! Se nos ha puesto más avanzada que se le hacer. Vamos a aparcar este camioneta, aquí. Para que la reparen cuando puedan. OK. ok, y vamos a coger otro coche cierro el cuarto por favor ok que es la nueva base no quiero que entre nadie y vamos a buscar vente vamos a buscar algo de moviciones quisiera hacer dos puestos de avanzada podría ser uno aquí o este no, aquí y aquí que os parece vamos a este primero que hay puniciones hay un chapú eso está petado de armas seguramente vente sígueme aquí nos vamos a divertir veo una luz roja en el mini mapa que vienes a nosotros son zombies sí son zombies toma toma y toma y toma vamos a llenar el coche no sé si armé la camioneta que tiene más capacidad a ver venga venga ok vamos vamos a por más nos vemos la camioneta hay algo alguien hay un bicho ok cierra cierra para que no nos vean con calma ok vamos arriba vente afuera están dando vueltas nada encontrado oh me da rabia vamos a ver si conseguimos más municiones que sería interesante aunque se las quiero robar a los policías ok señores esto está visto vamos nos llevaremos la camioneta que está cargada vente y así tenemos algo de municiones después de eso va el juego de defenderte de ayudar a tu comunidad voy a parar aquí y no va a decir ven que te llevas la segunda vez que se me desaparece un ¿cómo se llama? la mochilita no la tengo a ver ¿cómo vamos aquí? materiales y eso estamos bien ¿no? ok vamos a dejar esto esto y esto así que puedo entrar ¿ves? ok venga bien vamos cerra la puerta ok entra entra vamos a dejar la pistola esto que bien señores espero que te guste mi gameplay coméntalo compártelo y este ha sido un gameplay con este superviviente que no me parece nada mal nada mal y ya tenemos casi todo montado Kevin se llama este superviviente este está lesionada pistolero este ¿para qué yo tengo esto? me preguntarás ¿para qué tengo esto? no sé ¿para qué tengo eso? voy a regresarlo y bueno voy a dejar el gameplay hasta aquí ya tengo algo hecho algo avanzado y bueno nos falta seguir buscando cosas seguir buscando recursos quisiera agrandarla un poco más aquí hay un espacio y no sé qué hacer dormitorios no un comedor sería ideal para el comedor hace falta materiales y ¿qué más? a ver las habitaciones están bien aquí se puede hacer o bien silenciadores oh mira hice en diario hice sin querer la cocina se está preparando un banquete mejorando la enfermería este es cambiar puertas este es para repararlos ok y nada nos vemos en un próximo gameplay espero que lo hayas disfrutado estoy con Kevin como lo habéis visto y en el próximo gameplay mostraré más cosas voy a subir aquí con la chica y vamos a tomar una fotito aquí para la miniatura y bueno gente disfrutar mi nueva base y hasta la próxima chao gente chau chau